Bien, Fernando Romero nos confirma entonces las variantes. Opa, se fue la luz, señoras y señores, se ha ido la luz, se ha ido la luz en el estadio. Juan Ramón Brevei, solo los celulares iluminan mientras se preparaban los cambios en el Olimpia. Mirábamos que estaba por ingresar Jerry, Jerry Benson, Jerry Ricardo Benson. Con sus 189 goles, buscando llegar a 190. Minuto 70, ¿no? Vamos a contabilizarlo. Porque generalmente cuando hay interrupciones, siempre hablan de 15 minutos, pero esos 15 se pueden convertir en 30. Y a veces en un poco más. En un poco más, sí. Bueno. Situaciones que lamentablemente han ocurrido en otros momentos, en otros escenarios. Acá en Joticalpa, Carlos, porque generalmente recuerdo más en Choluteca. Choluteca de la Ceiba. No, pero sí ha ocurrido. Sí. Sí ha ocurrido. En varias ocasiones. Este torneo creo que no. Este torneo, acordate del partido que se retrasó por la falta de fluido eléctrico. De la jornada... Creo que la jornada anterior. Hace dos jornadas, perdón. Hace dos jornadas. Muy bien. Hubo un retraso de un partido. Vamos a esperar alguna información también que nos pueda proporcionar. Fernando, el partido, pues mirábamos que ya se habían dado algunos campos. Ya más de caste. Sí. Menos fluido, pero siempre con la disposición de ambos de buscar atacar, de buscar hacer daño, de quedarse con el triunfo porque el empate no es un resultado cómodo para ninguno. El partido que se atrasó fue en el Joticalpa con el Real España. Ah. Perdón, fue en la jornada anterior. Se retrasó una hora y minutos su inicio justamente porque no había fluido eléctrico en Joticalpa. Entonces se esperó y se determinó retrasar el inicio del partido para que se pudiera desarrollar el partido. Muy bien. Ahora, no afectó el resto de la programación porque era el último partido del día. Claro, era el último juego. Claro. En este caso, bueno, pues hay una incidencia directa con el próximo partido que está por llegar, que es el del Real España contra el Victoria. Exactamente. Por un tema de programación, obviamente. Tiene previsto iniciar a las 7.30, así que todavía esperemos que esto se resuelva. Veo ahí algunos focos iluminados, me parece, dentro del estadio. Sí, dentro del estadio. Los palcos, ¿no? Los palcos. Las cabinas. Que son los faroles que iluminan la cancha, los que han tenido el problema. Bueno, cada vez... Que se han apagado. En la cepa ya no se jugarán partidos de noche, ¿no? Tres de la tarde. Cada vez más estadios deberán jugar de día. Para que no pase esto, la verdad. Bueno, recordemos que...